Muy buenas, en el capítulo anterior investigamos el TAPCOM 1, que es donde llevaron a los navis secuestrados cuando eran niños. Continúo con el capítulo 26 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, los Kemetiria se unen a la resistencia. Completada en la niebla. Vale, nuevo personaje, nueva receta, una faja. A ver. Y 256, esta es muy buena. Flor de niebla, nueva entrada de la guía de caza. Y la nueva misión principal, contribuciones a la comunidad Kemetiria es parte 1. No, no puede ser. Puede ser esa la... Ah, no, es misión secundaria. ¿Cuál es la misión principal? Revelaciones se llama. Tiene que aparecer. Esa es, nueva misión, revelaciones. Es la misión principal. Como siempre, ya la haré más adelante, así que... A ver, había por aquí algo fruta del alba. Esta la tenía. Sí. Aquí. Viaje rápido. Vale, voy a entregar la fruta del alba aquí. La velocidad y la fuerza son importantes, pero la inteligencia lo es aún más. A ver, ¿qué más misiones tenía aquí que podía entregar? Esta es la de la Z radar. Z radar. Z radar. Ahí está. Ahí está. Ahí. Está con reaccionar. Es la del mural. Yo creo que con esta, la misión del mural termina. Ya no hay más clanes que hay que representar en el mural, así que... No sé si creérmelo. Es el... Un tono singular para una obra maestra. Habla tú con tu cruz sobre el mural. A ver si esto termina aquí. ¿Lo hemos logrado? Eres todo un artista, amigo mío. Sí. Completada el mural de reencuentro. ¿Qué más? Tenía algo más que... Vale, este guardabrazos lo sustituía. Guardabrazos de muralista. Faja de fabricante de máscara. Esta es mejor que la que tengo. Tanto. La que tengo ahora es de 107 de salud y la que voy a ponerme 153. Más el coste de energía para restaurar la salud se reduce en un 30%, más 10% de daño de animales, más 10% de resistencia elemental, más 5% del sigilo. Habla fibra... Fibra de denúfar nublado. Esto también es otra misión. Que no sé si estará aquí. Vale. Fibra de denúfar nublado y una seta de banquete. Tengo la seta. No, no la tengo. Pues... Creo que voy a hacer eso, entonces. Si solo me queda una seta de banquete. Y es normal, así que puede ser cualquier seta. En las copas de los árboles... Esto ya lo hice. Copas de los árboles de trenza carmesí. ¿Sí? Los árboles de trenza carmesí. Escritura de la barca. Casi los árboles de trenza carpentra. Dónde está. ¿Ah? Tienes que hacer que se denúe? Casi los árboles de trenza carres carmen con un peu íntegro carmen. Casi los árboles de trenza carmesí. Es decir, el corta de trenza carmen. Después de trenza carmen y el disco. Casi los árboles de trenza carmen y leur Chronos de trenza carmesí. Para el norte. aquí está no lo puedo fijar no los puedo fijar así pero están en la espesura escarlata del bosque nublado ah, este, claro este es el que no pude hacer porque no tenía ese bioma ah, pero ahora sí es este bioma voy para allá voy para allá este bioma si no me equivocó si, espesura escarlata es ahí pues toda esta zona de aquí a ver, ya que toda esta zona no la he mirado por ejemplo este laboratorio no lo he visto voy a empezar aquí haré toda esta parte luego el laboratorio todo esto y cuando llegue todo esto o sea que será toda esta zona cuando llegue por aquí ya buscaré la Z estaría comiendo y durmiendo vale primero voy a liberar esta zona porque creo que esto no lo voy a poder recoger hasta que no libere todo esto estará estará contaminado solo tengo que aflar con ella ah, estás ahí vale, cómo me va con las habilidades ah, cinco puntos cinco puntos solo falta el árbol de habilidad de caza terminarlo y de los demás faltan los recuerdos superiores vale, a ver acoso letal inflige un 25% más de daño en el siguiente ataque durante 10 segundos tras matar a un objetivo desprevenido onda potente 1 la duración del efecto y el alcance de la vaina de sirena aumentan bueno para tanto vale, pero como los voy a coger todos pues este ya está ya está no 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, está metido detrás del contenedor. Creo. Sí, está detrás. No le voy a dar. Eh, no lo veo. Ahora sí. Ay, me ha quedado atascado. No puedo salir de aquí. No puede ser. No puede ser. Está atascado. No. Genial. Y no puedo hacer viaje rápido, ¿verdad? Porque estoy en medio de un combate. ¿Y ahora qué? No. 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 a ver si de alguna manera no, no, no puedo salir y así me lanza, no me lanza no me lanza sí, sí me lanzó, mira, ya está, ya estoy fuera ah, no, no estoy fuera está ahí enganchado a ver el Ikran, no si pudiera hacer que viniera hasta aquí a lo mejor subirme al Ikran me salvaría pero no no viene hasta aquí vale, y ahora vale, a lo mejor queda alguien a lo mejor ahora que no queda nadie sí, puedo hacer viajes rápido pero claro estarán todos otra vez vivos, me parece ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ja, ya! ¡Ya! 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 Ah, pues no Está muerto Vale, me vale Vale, activa la eliminación De excedente del gas del extractor A Y lo mismo del B Vale, y ahora lo mismo con el B Que es ahí Dispara la última rejilla de ventilación de la torre del gas Que es esa Ahora sí Vale, y ahora sí que puedo ir aquí. Vale, el Vigilabrotes no lo voy a hacer, porque lo que da es comida. Bueno, pociones. Esto es una torre, ¿verdad? Vale, a ver, por ahí hay uno. Vale, y por aquí abajo parece que hay otro también. Aquí hay uno. Bueno, el otro está por ahí. El último... El último ni siquiera está cerca. Aquí está. Vale, faltaría una espiga campana. Y ahora está... Arriba. Y ahora el laboratorio. Vale, el laboratorio está arriba, así que... Tengo que usar el Ikran, aunque sea en 300 metros nada más, pero... Sería mucho más fácil así. ¡Ya! ¡Guau! ¡Guau! Está más lejos de lo que parecía. La mierda de los erizos estos por todas partes. Los picha... Como los pise, ya está. Por todas partes, ¿eh? Vale. El laboratorio del árbol del descanso. No. Vale, aquí hay otro. Se juntan aquí. No. 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 La voy a ir ahí. A ver, estoy Estoy en el bioma de la espesura de Escarlata Aquí es donde hay que recoger Las setas De banquete Y estaban en estos árboles Cerca de las copas, dice que están Cerca de las copas, dice que están Cerca de las copas, dice que están Y árbol, no Le probemos en otro Lo miro y me parece que quiere que le den forma ¿Hemos venido para eso? No, quería que descansaras Que estés en el bosque sin pensar en el bosque Corteza de árbol, no ¿Esto es una seta? No, tampoco A ver, el bioma no estoy seguro Si es el correcto No sé en qué estoy, estoy en el límite entre los biomas diferentes Vale, voy a ir primero entonces A este punto de ruta Y ese sí que es el bioma Así que voy a ir primero aquí Y cuando esté dentro Ya buscaré los árboles Lo miro y me parece que quiere que le den forma ¿Hemos venido para eso? No, quería que descansaras Que estés en el bosque sin pensar en el bosque ¡Vamos! Son estos árboles Esa es una, creo Ahí está, ahí está la seta Vale, te has subido encima de la seta Te has subido encima de la seta Lárgate Fuera, fuera Ahí está, seta de banquete Ahí Ahí Esto bastará Vale, llévale los ingredientes a Keilu Está en la orilla oeste del río Astuto Bien, ahora voy Primero Primero voy a ir A donde tenía marcado Ahí apareció Es una espiga campana ¿Dónde está la cueva? Aquí, ¿no? Vale, lo de siempre Hay que pulsar Las flores O las plantas estas Para que se abra Ah, pues no No hace falta Y entonces Me lo he perdido Y quería Quería ver Qué hacía eso Raíz de espora Para fabricar el arco pesado A ver Ya que estoy aquí Diseños Tengo algún arco pesado Mejor que Tengo uno de hasta ciento No, este es el arco largo El pesado Bien 222 203 220 Arco pesado de sobreviviente Solek Claro, pero 93 Y el arco Que yo tengo ahora 159 O sea Solo La raíz Que tengo delante Solo la raíz Que tengo delante Me da Más de la mitad Del Total Ahí Ah, esto es solo para salir Vale Y me da Disparo centrado Duplica el tiempo De agotamiento Con el arco pesado Vale Está claro Que esa La raíz No la usé Para crear ese arco A no ser que este arco No lo creara yo No me acuerdo No me acuerdo Cuál creé Y cuál no Cualquier junco Yo creo que eso Lo tendría que Tendría que esperar Un poco más Porque los mejores Bueno Bueno, los mejores De todo Obviamente Están en el bosque Nublado Así que tendría Que esperar A examinar Todo el bosque Intentar Encontrar Todos los materiales Que pueda Y elegir los mejores Para crear Los arcos Bueno Los arcos Y la Y la indumentaria La Todo lo que tiene El personaje El peto El par de abrazos Y todo Vale Como puedo hacer Viajes rápido Aquí Mira Me acerco aquí Ya puedo hacer Viajes rápido A ese sitio En marcha Tormenta En marcha En marcha Ahora ya puedo hacer Viajes rápido Hasta aquí Base corteza de algo carmesí suprema tengo de eso debemos salir a cafalgar pronto pero seguramente tienen que estar en estos árboles no vale ésta aparece más habitualmente en los árboles de trenza carmesí de estos árboles que tengo delante por ejemplo aquí pero hay que mirar a ver no me sirve tampoco No, no me sirve ninguno, sondeo un D-Mail muy bajo. Ah. No hay ninguno, no me sirve, estos árboles me da a mi que no me van a servir. Ni uno. No hay ninguno, no hay ninguno. Nada, voy a entregar la misión. Este era llevarle los ingredientes para curar, no me acuerdo como se llamaba a los bichos. Vale, hay que entregarlo en la orilla oeste del río Astuto. No me lo marca, qué raro. Viaje rápido. Hay un par de espigas campana, mira. Viaje rápido, recojo las espigas y entrego la misión. Voy a ir. Vete. Vete. Otra... Por ahí. Otra... ¡Suscríbete! 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 Espera que Keilu cure al gigante Vale, ni siquiera lo estás tocando El remedio tardará un tiempo en hacer efecto Ahora solo podemos esperar y confiar Aparte de eso, mientras siga en pie el campamento de la gente del cielo al otro lado del río Seguro que volverá a enfermar No te preocupes por eso He echado de allí a la gente del cielo Eso nos tranquiliza Tanto a mi amigo como a mí Puedes irte Yo me quedaré a su lado hasta que mejore Vuelve en un día o así, ¿vale? Seguro que ya se encontrará bien Vuelve con Keilu cuando el remedio haya surtido efecto Tardará un día o dos Mira, esto no ha terminado Mi amigo todavía no se ha recuperado Vuelve más tarde Espero poder darte buenas noticias Vale Pues Otra misión Quiero probar esta Es que no sé No sé cómo se hace Dice La caza de descastados Hay peligrosos tanator descastados que vagan sin rumbo con unos misteriosos códigos encriptados en su vientre Hace años los tres animales escaparon de una siniestra instalación de la RDA donde se sometieron a crueles experimentos Y aquí tenemos código de acceso laboratorio B y C Averigua para qué sirven los códigos de acceso Pero No me marca dónde Creo que uno El A me parece Es donde maté Ah, aquí Donde maté a este bicho Voy a volver ahí A ver si está de nuevo o no está Voy a ir Por ahí No hay nada como los sonidos del bosque para aplacar una mente agitada Hay algo ahí Sí, está, está otra vez Vale, a ver si me enfrento a él Y lo puedo vencer Porque Anda que no cuesta, ¿eh? ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué no puedo concentrarme? Ahí está, ¿no? Vale, la mitad Muerto Venga, que puedo No Vale, yo no creo Ah, espera, espera, sí, sí, sí Creo que sí, a ver Ganador de nivel 20, claro, por eso es tan fuerte ¿Por qué sigue marcándome Como que hubiera algo aquí? Ah, porque hay algo que no me puedo llevar Es por eso Pues no tiene que ver La misión Con este tanator Es uno que está ahí Que da las mejores cosas Y ya está La mejor carne Los mejores dientes El mejor cuero Pues no sé qué hacer con esta Con esta misión No sé qué hacer Básicamente Vale, me voy a acercar otra vez A Al procesador A este Al procesador Alfa Claro, es que dice Infíltrate No, ahora no dice Infíltrate Ahora, acaba con el procesador No dice nada de Infíltrate Pero creo que cuando te acercas Sí, sí Es la instalación De la RDA Más grande En la región Del bosque de Kinglor Es como decir Si haces esto Liberas el bosque Yo creo que ahora Cuando me acerque Dirá Infíltrate En las instalaciones Pría ¿Puedes contarme algo De esta base? Ahí está Si, también estaría bien Saber cómo Infíltrate En la refinería Cómo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, voy a dar toda la vuelta a ver si hay una entrada en algún sitio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde? Gracias. 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 Lo dije. Estoy mirando los planos y en la parte trasera hay una puerta hacia la zona de procesamiento de gas. Tendrás que buscar la forma de abrirla. Vale. ¿Cómo se abre esto? Así. Vale. He gastado munición y he gastado dos botiquines. Un poco más. Así es. Vale. Esto no es. O sí. Esto es un botiquín. Me he gastado tres. Solo he conseguido uno. Es que hay otro botiquín, suele haber aquí. Vale, hackeada la consola. Sobrevive al contraataque de la trinchera de carga. ¿Dónde está el lanzacohete? Aquí. Entendido. De acuerdo. Asegurando la ubicación. Los refuerzos han llegado. Preparado. Delimitando el perímetro. Invisual. ¡No, no, no! ¡Me tiro a este! ¡Tení nuevo, estaba aquí! ¡Se perdió! ¡Me he perdido a alguien! ¡Me he perdido, de policía! ¡Puedo hacerte! ¡El objetivo está ahí! Prefiero no gastar botiquines aquí. ¡Aquí me ha batido! ¡No! 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 Vale, este que está aquí, ¿de dónde me estaba disparando? Está dentro de la habitación. Llega hasta la sala de control de la tubería de gas. Eso está por esta puerta. Me estaba disparando desde aquí, y que yo sepa que hay un cristal, ¿no? Tiene pinta de que hay un cristal. Pantalones cortos de guerrilla. Dudo mucho que sea mejor. Ah, ni de lejos. Este se queda aquí. Llega hasta la sala de control de la tubería de gas. Mira, aquí tengo otro. Ya está, ya estoy lleno de botiquines. Aquí hay otro botiquín, por si acaso. Por aquí, por aquí. Por aquí. Ah, no. Me acerqué demasiado. Dispara las válvulas de cierre de las tuberías de gas. Ya hay tres válvulas. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Vale. Esta válvula no la puedo dar desde aquí. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No te pongas a cargar aquí, hombre! ¡Ah! ¡No te pongas a cargar! 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 ¡Balas! ¡Ah! ¡No te pongas a cargar! ¡Ah! ¡No te pongas a cargar! ¡Ah! ¡No soportas la presión? ¡Qué pena! ¡No te pongas a cargar! 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 ¡Ah! 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 ¡No te pongas a cargar! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡No me sirve! ¡Ah! 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 Ay! ¡Ah! ¡Ah! No se va a recuperar de esta! Esto parece un horno El pozo de escoria viene a ser eso Ese fluido caliente viene del láser Vale, me cargaré esas tuberías Espera, RDA Espera, RDA Todo bien, RDA Aún no me han visto, parece mentira Pero aún no me han visto Ahora sí Entendido Cambio de posición De acuerdo De acuerdo Me estoy quedando sin botiquines Bien, fuera Mira El gigante ya se ha curado ¡Fuego, fuego, fuga, fuga! ¡Fuego, fuego, fuga! ¡Te veo! ¡Fuego, fuga! ¡Fuego, fuga, fuga! ¡Fuego, fuga, fuga! ¡Fuego, fuga, fuga, fuga! ¡Currón, fuga, 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 fuga! Tenemos la fuerza ¡Me atacan! ¡Busco cobertura! ¡Me traslado! ¡Objetivo! Eh, ¿ya? Creo que podemos seguir con la conversación. Bien, ya está. Me cargaré esas tuberías para avanzar. ¿Qué puedo bajar? ¡Botiquín! Viene muy bien. Bien. Eh, no. No quiero... Bueno. No sé si algo... Es que algo me dice que me van a atacar ahora, ¿no? Voy a llevar... Lo voy a dejar, por ejemplo... ¿Saldrán por aquí? Lo voy a dejar aquí. Otro botiquín. Otro botiquín. para hackear a terminal dispara a la válvula de cierre de la tubería de gas lo sabía sabía que saldrían por ahí vale ahora llega al láser que creo que es lo que hay que destruir por dónde por aquí otro botiquín ya los tengo todos más palos no puedo con estas patrullas solo hay uno no ¡Suscríbete! Vale, la electricidad se quitará desde aquí. Cargador de guerrilla, modificación de cargador. 18% de daño a la RDA, frente a 5% a la RDA y 8 animales. Prefiero este nuevo. Lo voy a cambiar, y el antiguo se queda aquí. Sí, porque el rifle de asalto... No, bueno, la escopeta. La escopeta solo lo uso contra la RDA, nada más. Así que me viene bien eso. Eh, modificador de peto. 17% de daño mientras montas. No, frente a 28 a puntos débiles. No, no, me vale. Fuera. No, no, me vale. Daña la lente del láser. Vale, así no. Tenía razón, es enorme. ¿El láser? Sí, pero una pasada, pero también es vulnerable. Busca las tuberías de gas que lo alimentan y... ¿Las lleno y las vuelo? ¡Bingo! Vale, pues, no... No es dispararle directamente. Las tuberías del gas que la llena. ¿Dónde están esas tuberías? Esto no me ayuda. Esto... Tampoco... Esto tampoco. Ya. Ha hecho, sí, daña, ya está hecho. Habría que dispararle ahí. Dice, dispara la pálvula de cierre de la torre frontal. Una. ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Yo me ocupo de... ¡Aguantad! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han electrificado! ¡Ah! ¡No puedes darle ni a este armador! ¡Ah! 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 ¡Echen guantes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Eh! ¡Fuerzas renovadas! Espera, es verdad. Es verdad que tenía esto. No me acordaba. Es la primera vez que lo uso. Puedo, digamos que puedo revivir una vez Puedo, digamos que puedo revivir una vez Creo que queda solo este de aquí Vale, y ahora la otra válvula Se supone que la válvula está ahí Vale, no es esa No es esa que está ahí Vale, no sé a qué tengo que disparar Vale, no sé a qué tengo que disparar Vale, esto está destruido Sin embargo, me sigue diciendo que es ahí donde tengo que disparar Ah, aquí hay otra Ah, ¿por qué me marca este lado? Si ya estaba destruido Es que ya estaba destruido Daña la lente láser otra vez ¡Azules! ¡Aquí de mí! ¡El enemigo está aquí! ¡El enemigo está aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no sé si hay que darle en un sitio especial o... Ah, no, abre la tubería de emergencia de la galería lateral izquierda. Claro, teniendo cuidado que el láser no me dé. Vale, pasa por arriba. ¡Ay, me da! ¡Sí que me da! Tampoco me hace mucho daño, ¿qué digamos? Me estoy quemando. Vale, ¿ahora qué es? Dispara las válvulas de cierre de la torre frontal. ¿Dónde? ¿Ahí? Una. Daña la lente láser. Sí que aguanta el bicho, ¿eh? Vale, no sé si hay que darle en cualquier sitio. Literalmente en la lente hay gente. No sé si más. No, no sé si hay que darle en cualquier lugar. No sé si hay que darle en cualquier lugar. No sé si hay que darle en cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡No, no! ¡Agáchate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar porque ya no tengo botiquines! ¡Uf! ¡Esta parte es súper complicada! Tengo que empezar de nuevo... Desde el láser, a ver... Los alimentarios... Oh, sí, sí, hay que empezar de cero... Bueno... Creo que esto lo haré más rápido... Tiene razón... Es enorme... ¿El láser? Sí, pero es una pasada... Pero también es vulnerable... Busca las tuberías de gas que lo alimenten... Vaya... Vaya la lente... Está hecho disparar la válvula... Las válvulas, las válvulas... Una... Otra vez daña el láser... ¡No tiene nada que hacer! ¡No tiene nada que hacer! ¡No tiene nada que hacer! ¡Viva el mismo! ¡Gordaos a ese azul! ¡Visual negativa! ¡Viva el superviviente! ¡Tengo el objetivo! ¡Viva el superviviente! ¡A batida! ¡Viva el superviviente! ¡Viva el superviviente! ¡Basada! Fuerzas renovadas. Mira, puedo hacerlo de las fuerzas renovadas otra vez. ¡Búsqueda en marcha! ¡Estoy delante! Venga ya, ¿en serio? Me está costando, ¿eh? Es que no hay ningún sitio donde me pueda esconder Vale, voy a intentarlo, voy a intentar algún sitio donde ellos no puedan llegar Porque es que me acorralan Y aquí tampoco, aquí el láser me va a dar El láser dispara por aquí, ¿verdad? Sí, el láser dispara ahí No hay ningún sitio Necesito otro ángulo Mando última posición No hay ningún sitio No hay ningún sitio No hay ningún sitio Eliminada a todos los países Procedemos a platear Están detrás, lo sé. ¡Vamos, que sí! ¡Qué lejos de perro! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Los cazadores me tienen abrigo! ¡Viva tu lado! ¡No veo a los cadíos! ¡Voy a acertar a ti! ¡Carpensa, entrate! ¡Me voy a hacer una cajuta con tu cabeza! ¡Van aquí brillando! ¡Vamos! ¡Viva tu lado! ¡Viva tu lado! ¡Viva tu lado! Vale, antes de seguir A ver, tengo No, no puedo, no me dejan Vale, tengo que recoger todo lo que pueda Hay botiquines por aquí Aquí hay uno Vale, me faltarían dos más ¿Habrá algún sitio donde ellos no lleguen? Por ejemplo, aquí arriba ellos llegan Vale, quizá aquí arriba Daña la lente Vale, abre la tubería de emergencia Que es... Pero antes hay que irse de encima a esta gente Vale, me pueden disparar desde aquí Sí que me dan Sí que me dan Cambio de posición Tengo tiro limpio Lo voy a conseguir, ya verá No puede ser Tienes razón, es enorme Las lleno y las vuelo Vale, a lo mejor la solución está en no luchar contra esta gente Si no hacer rápido todo esto Vale, esta zona me gusta Tengo una, dos y tres lugares para escapar Puede que sea la solución Estar en este sitio Aún así, me acorralan No puede estar lejos No puede estar lejos Estar en este sitio Están disparando fechas Eso es Buscaré otro ángulo No puede ser No puede ser ¡Adiós! 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 ¡Corre demasiado! ¡Adiós! 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 vale, no, hasta ahora no había lanzado granadas pero creo que voy a intentar voy a usarlas, porque es que si no vale, otra vez dañar la lente no ahora sí pues no, tampoco, pero no entiendo le estoy dando le estoy dando bien le estoy dando tengo que hacerle mira que antes lo hice fácil pues, ahora ahora, ahora ahí no las tuberías de emergencia pero antes aparece la gente, no sé para ver este lugar estaba bien pero había donde está había un pasillo que no sé dónde está no sé dónde está no sé dónde está buscaré buscaré otro ángulo no sé no sé no sé no sé no sé no sé ¡Que se entere quien mande a ti! Vale, me dio el láser, ¿eh? Cuando salté. ¡Mierda! ¡Madre! Me he vuelto a dar. Y otra vez. Vale, antes de abrir las tuberías de emergencia, a ver si puedo conseguir los botiquines. ¡Mierda! No me acuerdo dónde están. Vale, ahora no veo ninguno. Pero hay un par de ellos. Mira, y aquí está el pasillo que yo quería. Luego hay que abrir esto. Claro, tubería de emergencia de la galería lateral izquierda, que son aquellos, y luego habrá que abrir este. ¡Uf! Pues no veo los botiquines. Me van a matar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! Y ahora dispara a las válvulas de cierre de la torre frontal. ¡Qué raro que no aparezcan más militares! Ahí hay una. Y la otra tiene que estar por aquí. Vale, daña el láser. Y ahora sí que hay militares. Y ahora abre la tubería de emergencia de la galería derecha. Pero primero tengo que quitarme de encima a esta gente. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Aguien! ¡Está sufriendo baja! ¡Ven a esta misma posición! ¡Vale! ¡Fue! ¡Adiós! ¡Adiós! No tengo botiquines No tengo botiquines No tengo botiquines Y aquí vienen más No tengo botiquines No vales para nada No tengo botiquines 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 No tiene botiquines No tengo botiquines Ha dormido Ya está, el gigante noble completada Tobilleras de Keilu Nueva receta, pero me ha dado la receta solo A veces me dan la receta y me dan A ver, tobilleras No, me ha dado la receta Teño, equipo, tobilleras Es esta Es esta de aquí Pues es peor que las que tengo Y ahora Vale, vamos a probar la de ecofamiliares Parte 4 Vale Reúndete con Anka En la base de la resistencia Había otra llamada para mí En un laboratorio de la campaña De la Laboratorio de campaña Sí Anka y Alexander acordaron Que lo más seguro sería Que fuese ya al encuentro con Farid Solo que él No lo Apareció Él no apareció Era una emboscada de la RDA Ahora hay que reunirse con Anka En la base de la resistencia O sea, hay que reunir allí ¿Quieres mejorar tu equipo? Vale, esto no Ten cuidado ahí fuera Aquí Aquí Eh Siento mucho lo que ocurrió con tu primo No Lo siento Sentía tal ansia por recuperar mi pasado Que casi tiro por la borda mi futuro Te puse en peligro Y me habría puesto a mí misma Si Alex no fuese tan Exasperantemente persuasivo No voy a repetir ese error Toma Para ti Esto es por recordarme Que ya tengo una familia Aquí y ahora Vale, completada Echo Familiares Parte 4 ¿Y qué me ha dado? Necesitamos tener todo en marcha Pantalones cortos de piloto Pegatina para arma Y un patrón para arma Los pantalones Es peor que el que Así que no lo quiero Ya estoy eliminando aquí misiones Vale, voy a buscar algunas Antes de ir a la misión principal Voy a intentar quitarme algunas de De contribuciones del clan Que deberían ser Rápidas teóricamente A ver si me puedo quitar dos o tres Corteza de árbol carmesí Lo tengo aquí Las mejores aparecen en las montañas flotantes Sobre el corazón enmarañado En el Bosque nublado De estar Corazón enmarañado Está aquí Aquí tengo un retoño Que puedo ir a buscarlo Montañas flotantes No veo ninguna montaña flotante Al noroeste Al noroeste del bosque nublado O sea, es aquí Vale, voy a ir ahí Ya que hay un retoño de Tarsio También Puedo intentar hacer las dos cosas Voy a ir ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que te guste Vale, me da a mí Que va a ser aquí Son estos árboles ¡Vamos! ¡Vamos! No, este no. Estamos en el lugar correcto, teóricamente. Se supone que aquí están los mejores. Las mejores cortezas. Pero... Aparte de que solo veo una. Mira, el retoño está ahí abajo. Aquí no. Aquí hay otra corteza. Ya me dirás tú, ¿cómo llego hasta ahí? Ay, que me caigo. Vale, esa que está ahí no se puede llegar. Esa sirve. Es la única que me sirve y no puedo llegar a ella. Otro punto de habilidad. ¿Cuántos tengo ya? Tres. ¿Puedo hacer algo con tres? Sí. Esta. Onda potente. Vale, me quedan tres. Más cuatro. Y la central. O sea, con siete puntos... Terminaría todo. Solo me quedarían los recuerdos superiores. Este es el que vi antes. Creo que ese ya lo vi antes. Creo que ese ya lo vi antes. Ah, al otro lado. Es este, este es el que vi antes. Ah, no, no, este me sirve. Este me sirve. Ahí. Ahí. Es, es. No, no. Uy, casi. No, no. Ahí. Ahí. Es difícil. Listo. Vale, no es la mejor, pero eso en este caso me da igual. Vale, no puedo llamar a Likram, pero ya tengo los dos, los dos que yo quería, lo tengo. Vuelvo aquí a entregar la corteza. Eh, ¿qué más? Musgo, musgo vereda. Musgo vereda. Un poquito. Pero esto, el musgo vereda, cualquiera, aparece más habitualmente en las grandes enredaderas que hay repartidas en el bosque nublado. Vale. Grandes enredaderas, cualquiera sabe. Claro, es que no sé cómo son. Vale, vamos a buscar en la guía de caza grandes enredaderas. A ver si están. Vale. No, tampoco. Y si lo busco así. Mira, son así. No, este es el musgo. Las grandes enredaderas que no aparecen. Vale, al oeste del bosque nublado dice que hay un pantano que se llama Gran Pantano Pétreo. ¿Lo tengo descubierto o no? Sí. Vale, dice que por aquí están las mejores. Por encima del Gran Pantano Pétreo. ¿Puede ser estas enredaderas que hay aquí? Voy a ir. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Historias de ayer y de hoy. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué me marca esa? Cuando paso por aquí. Busca indicios de Manwe en la cercanía del árbol rojo. Ah, esa es otra cosa. A ver. Historias de ayer y de hoy. Takari inspiró sin querer a Manwe a seguir la historia sobre un guerrero con tendencia a suicida. Busca indicios de Manwe en la cercanía del árbol rojo. ¿Qué árbol rojo? ¿Ese árbol rojo? Sí, se refiere a aquí. Semillas aromáticas. ¿Nubes flotantes? ¿Era así? ¿Esas semillas? ¿Manwe estuvo aquí en algún momento? Manwe. Como no ponen tildes en los nombres, nunca sabes cómo llamar a la gente. Encuentra a Manwe emulando la historia de Takari. Ahora, en la historia del guerrero, encontraba al titán que estaba llorando más alto. Escaló hasta lo alto de su cabeza para escuchar sus lamentos. El guerrero encontraba al titán que estaba llorando más alto. ¿Será? Estaba llorando. ¿Se refiere a esta catarata? Habrá que llegar hasta aquí arriba. Escaló hasta lo alto de su cabeza. Vale, no veo nada que parezca una cabeza. Pero bueno, voy a ir ahí arriba a ver si hay algo. Vale, porque lo único que se me ocurre de el titán que estaba llorando más alto es la catarata. ¡Ya! ¡Guau! Caló hasta lo alto de su cabeza. Para escuchar sus lamentos. Yo diría que aquí no es. Ahí hay otra catarata. Puede que sea... Ahí. Pues ahí. Ag 이상. Porque vive en la tierra. No. 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 ¡Smaj. ¡Ah! Tiene que ser aquí. Murel Saren, tú. Creo. A ver, no. No, es pintura. Joder, no es aquí tampoco. El titán que estaba llorando más alto. Es que más alto de donde estoy no hay. Aquí. Ya. 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 Vale, y aquí No sé si me voy a matar Pero bueno No, creo que pueda subir hasta esa roca No, esa roca no se puede subir Se mata Bueno, yo voy a saltar Y si no, llamo al A ver No, no, vete No se va ¡Vamos! No, no, no Vale, salí de aquí No veo más Voy a dejarla Esta la voy a dejar Vale, pero esto debe me quedar lo del musgo Falta lo del musgo Que era también aquí Grandes enredaderas que hay por encima del gran pantano pétreo Vale, el gran pantano pétreo por encima de todos estos sitios A no ser Mira, ahí Van a ser en esas enredaderas Esa me vale Ahí Un saludo vale contribuciones a la comunidad parte 1 hecha nueva receta diadema y me da la diadema en sí 120 de salud peor hasta la voy a soltar no me sirve a la que más hueso denso los mejores huesos aparecen en las cuevas del bioma del pinar hermanado en el bosque no me suena a ver a ver a ver a ver No. Eso no lo tengo, a ver otro. Fruta de vaina, aparecen en el bioma de las estepas púrpuras. Hay algunas altas, o sea que lo estoy mirando mal. Ah, mira, el pinar hermanado está aquí. Vale, pues mira. En las cuevas del bioma del pinar, es que encima hay que buscar cuevas. Es un bioma. Claro, es que lo he leído mal. Es un bioma, por eso no lo encontraba. Las cuevas, después por aquí, vamos a ver. A ver si encuentro alguna cueva por aquí. ¡Ah, tormenta! ¿No quieres ir por ahí? ¡Ah! 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 ¡Guau! Eso no es una cueva, ¿verdad? No, eso no es una cueva ¡Me asusta! Vete a buscar una cueva por aquí Encima las espigas y todo eso están fuera Cuando normalmente están en cuevas ¿Por ahí no? Vale No va a ser fácil de encontrar las cuevas Vale, puedo ir al otro Llanuras altas De paz pura Por ejemplo, ahí Vale, están Aparecen dentro de las vainas de matorral protectora Aparecen dentro de las vainas de matorrales dentro de estos matorrales. Ah, aquí no. Ah, esto... No, es una colmena. Otra colmena. Y más colmenas. Y más colmenas. ¿Dónde me he metido? Qué pesados. Qué pesados son estos dos. Ahí está. Esta me vale. Me vale. Bien. Bien. ¡Nosiez osguiremos. Laешьle... ... ... Él... No, no, no No, no me la ha contado Sí que me la ha contado Está bien Piña de árbol faldero Paraje del gigante Bioma del paraje del gigante en el bosque nublado A ver qué bioma es ese Ah, aquí Vale, ahora hay que saber En dónde aparecen Dentro de... En la base de los árboles falderos Por ejemplo Esto es un árbol faldero Pero se parece Ya estoy pisando los erizos estos ¡Ah! 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 Semilla de espinojo Eso es nuevo, mira Nuevo árbol Es para preparar un plato Dinoceronte Y elmo óseo Yo creo que lo mejor sería intentar encontrar A ver si el árbol faldero lo puedo marcar Si aparece Árbol Aquí está No lo puedo marcar ¿Qué rabia me da eso? Vale, pero sé que es esto, eh Mucho así Sé que está por aquí Mira, ahí es... No, ese no es Ese no es Pero se parece No, ese no es No, ese no es Prenden, eh Sé que lo he encontrado alguna otra vez, eh No, ese no es Ahí está Ahí está, ahí hay uno Ahora tiene que tener lo que yo busco Ahí está Esta piña Esta piña me vale A ver, eh, eh La liga está llena La puedo comer No, me... Vuelto Ahora sí Ahora sí Vale, 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 contribuciones con la comunidad Están, como puede ser Están, como puede ser cualquiera, pues Aparece más habitualmente en la parte superior de los hongos apiñados Están en el bosque de los hongos apiñados, en el bosque de los hongos apiñados, en el bosque nublado, 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 en el bosque nublado Así que tengo que... Buscar hongos apiñados Estos hongos Mira, un árbol faldero Mira tú Ahora que no los busco Viene hongo apiñado Hongo apiñado Este me vale Vale, dice que está en algún lugar en concreto En la parte superior de los hongos Mira arriba, aquí Aquí hay alguno De hecho, lo que es que está pasando Vale, más. Cuero grueso de camaleón acechador. Por esto pongo el cuero... Está en el bosque... Bioma del bosque del musgo blanco. Vale, esto lo puedo fijar. El camaleón entero lo puedo fijar. Los árboles no, pero los animales parece que sí. Vale, bosque del musgo blanco. Todo esto, toda la parte blanca esta. Yo creo que volando va a ser más fácil. ¿Tienes una misión para mí? Me mandaría a venir aquí. Este sitio es una locura. Los navi nos avisan de la presencia cercana de un número antinatural de bestias. Vale, desgastado. Ahora no tuviera bastantes peligros ya. Más de vínculos rotos. Pues mira, puedo hacer esa. ¿Esos estudios en los que te basas están contrastados? ¿Puedo hacer esa? Vamos. 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 Ya de paso voy mirando Si encuentro a los otros A los camaleones Ah mira, Tanator Descastado Podría ser, si es eso Son esa gente Los descastados se apoderan de la zona Hay que eliminarlos Un poquito más de la mitad Ah, no te vayas Ah, no, listo ¿Ya? ¿Queda alguno? Dice caza a los animales agresivos que quedan Quedan pocos descastados No, ya está Ojalá hubiera otra forma de ayudarlos Un par de puntos de habilidad ¿Cuántos tengo ya? Solo dos Necesito tres por un lado, ¿no? Y cuatro por otro Sí Vale, ahora a ver si puedo hacer ¿Sigo en el mismo bioma? Sí A ver si puedo hacer Lo de los camaleones Lo de los camaleones Me parece que no son normales que aparezca Aunque dice que está en este bioma Pero El musgo blanco ¿Me estoy equivocando o no? Ah, espérate Que estos bichos No, estoy A ver Sí, está bien En el bioma del bosque del musgo blanco En el bosque nublado Está bien Eso aquí ¿Lo oyes? De duro a flando De inerte a fijo Está cambiando Se parece al crepitar de una hoguera Sergente Me va a atacar Estos bichos aparecerán en algún sitio especial Porque es raro Que no haya visto ninguno todavía Creo que son esos Sí, ahí está Lo tengo Venga No los pierda Vale, la misión dice Tiene que ser supremo ¿Qué es eso que me está mal? Ah, vigila brotes Estos me valen Gracias por estos dos A ver Pesado Es que si me atacas Vas a morir Claro, tonto Es que hay que ser tonto Vale, ya tengo lo que necesito No puedo hacer viaje rápido Durante un combate Venga Ya No, todavía no Ahora sí Las flechas de la última Vale, me habían pedido Cuero grueso O sea, esto Raíz de espora Esto ya lo tenía entonces La voy a entregar Vale, hago tantas cosas a la vez Que ya no me acuerdo De lo que tengo Ahí estés por esta Ah, pues sí que la La conseguí antes Ahí está Y ahora me darán Nueva receta de Ah, mira Me ha dado una hombrera Hombrera de sanador 160 de salud Frente ¿Cuál es la que tengo ahora? 72 Vamos Y además El coste de energía Para restaurar la salud Se reduce de un 30% Un 10% De daño a animales Un 3% De resistencia a distancia Y un 15% De vigor a la licra Está claro Esto lo voy a soltar Esto lo voy a soltar Aparte de que me ha dado La receta A ver cómo se llama Hombrera de sanador Dario Diseño Equipo Hombrera De sanador Hasta 244 Igual que esta Estas dos me dan lo mismo 244 Y la que me ha dado Tiene 100 ¿Ciento cuánto? 160 Así que Hay Hay margen de mejora En esa receta ¿Qué más? Lo demás es construir cosas Resina de tormenta Esto estaba Ah, lo del bambú Que no lo encuentro Ni para atrás Resina de árbol Carmesí Esta sí Podría intentarlo Está en los árboles De trenza Carmesí Tiene que ser uno Supremo Así que Vamos a buscar El mejor El mejor está En el bioma De la espesura Escarlata No sé si Aquí Aquí Es una escarlata Cerca del río Silente Pues hasta ahí Ya no llego Tiene que haber Otro bioma Ese río No lo veo Sé que sea Uno por aquí Que no haya pasado Mira El río Silente Está aquí Entonces Tenemos Aquí está El bioma Sobre escarlata No No está No me coincide Tiene que ser Si el río Es todo esto Todo esto de aquí Llega Llega Todo esto también Será el mismo río Pues tiene que ser Una de estos biomas Por aquí Lo dejaré Vale Voy a ir a la misión principal Revelaciones Se llama Anunfi Ha accedido A ayudar a los heridos De la resistencia Habla con O'Hul La verdad Está alterando A O'Hul Está esperando En las hondonadas No se me ocurre Otra explicación Vale Hay dos Que hay más misiones Sí Nuevas misiones disponibles Dice ¿Quién es O'Hul? ¿Es este? Sí Es este Entonces vamos a ver Aquí A ver lo que quiere esta La gente del cielo Arrasa la tierra Tratando de aniquilar A las monstruosidades Que ellos mismos crearon Sean conscientes o no Lo que hacen Es un acto De piedad Pero He oído Que hay una cazadora Que no persigue A las festias Sino a la propia Gente del cielo ¿Por qué intenta Evitar que lo hagan? Afatió a una partida De gente del cielo Cerca de la cabaña De sanación Y yo que tú Tendría cuidado Por ahí Vale Nueva misión Rastreando el pasado La haré después Bueno después Adelante Se hablan entre sí A distancias No creo que tenga Nada nuevo Ningún diseño nuevo No hay diseños Que tu llama Siga friando Vale O'Hul Nos mintió Tú nos sacaste A la luz Ahora es mi deber Procurarnos un futuro Nutrirlo Y hacerlo florecer Anufi y yo ¿Y tú tal vez? Se me ha ocurrido algo Ahora que se sabe La verdad Vendrán más Y volveremos A estar unidos Si lo deseas Tú también Podrías quedarte Gracias Pero creo que Debo volver Con tus amigos Ellos También volverán A estar unidos Pero luego Piénsatelo Aquí encontrarías La calma Cuando estés listo Para irte Anufi ayudará A tus amigos Vale Habla con Anufi Antes de irte A la sondonada Está en el círculo De los ancestros Círculo es aquí ¿Verdad? Círculo es aquí Por ahí Es divertido Tener visita Feo que quieres Volfer Tu rostro Es pétreo Y tu corazón Decidido Tienes la determinación De arreglar Lo roto Una lección Que debo Volfer Aprender Para cuidar De mi pueblo Como tú cuidas Del tuyo Pero no temas Por tus amigos Las viejas tradiciones Los renovarán ¿En qué puedo ayudar? Cogeré mis herramientas En cuanto a ti La caza Te llama Por estos lares Afita una criatura El palacierfo La carne Y el pelaje De esta criatura Son útiles Pero su grasa Es el verdadero regalo Asegúrate De que el cierfo Muera con paz En su corazón Nueva receta aprendida Sopa de pescado fresco Consigue carne De palaciervo Cualquier tipo de carne No Suprema Voy a A una recolectable Voy a ver si puedo Dar A la ciervo Aquí está Se puede fijar Bien A ver La carne De palaciervo Es Aparecen Más habitualmente En cuevas Repartidas Por el bosque Nubrado Los huesos densos Más raros Huesos densos Ah claro Espera No lo había seleccionado Vale El bioma Del bosque Del musgo blanco Que ¿Dónde estoy ahora? Los más raros Suelen aparecer En rebaños En el bioma Del bosque Del musgo blanco En el bosque Del musgo blanco En cualquier sitio Esto Necesitas Que vaya bien Y esto Una misión Siento que Siento que los Siento que los Kame Tire Fuelfen A tener Esperanza Hasta yo Me he dado cuenta Del cambio Llega una Nueva era En la que Recolectar Y compartir Nuestras Testas Fuelfen A llenarse Como amigo De los Kame Tire Tú también Puedes traer Ofrendas Comparte algo De lo que Kame Tire Parte 3 No he dado nada Pienzo para los Kame Tire Ahora que La Ferdad De Anufri Está en Eigua Algunos de los Nuestros Safran Que no tenemos La culpa De la desaparición De los Sarentu Y que nos Uniremos A los clanes Contra la RDA Pero ¿Qué pasa Zambhil? Muchos de los Nuestros Se dispersaron Huyendo Del pasado He visto señales Algunos Están Folfiendo Pero aún Hay desaparecidos Igual hace falta Animarlos A que Fuelfan Si puedo Ayudar En algo Yo tengo Tareas aquí Pero tú En tus Fiajes Puedes ayudar A que los Nuestros Fuelfan A casa Pregunta En las Ondonadas O en los Campamentos Y Fosques Será Estupendo Fer Masfida En las Ondonadas Vale Lo mismo Contribuciones Con la Comunidad O sea ¿Qué Ya tenía Ya? 0 de 5 Vale Sigamos Hay que cazar Nueva misión Regreso al hogar ¿Qué misión es esta? Busca a miembros rebeldes De los Cametire Otro día Confieren Confieren Esos tejidos Según Confate Creo que ahí hay Algunos Algunos Ellos Tenés que ir No lo A ver Todos No lo Tenés que ir Lo Aún Para ver Me vale, creo. Creo que es de la suficiente calidad. ¿Viene para acá? ¿Ahora? ¡Madre mía, es fantástico! Aquí la gente va aguantando. Vale, a ver. Comida está llena. ¿Qué puedo hacer? Comerme cualquier cosa. Ya está. Rinella y Nor han estado buscando suministros, pero... Yo también voy para allá. Solo tengo que buscar algo para Anufi. Hay una especie de animal que... Bueno, dice que nos ayudará. Más nos vale. Te deseo suerte. Vale. ¿Por qué ahora no lo puedo recoger? Se supone que sí se puede. A no ser que esté aquí. Ah, se lo están comiendo. No puedo. Se supone que este es... Que lo puedo... No puedo. Ah, no puedo. No me deja. Va, voy a tener que cazar otro. Ah, qué rabia. Para el cuerno lo tengo. La carne no, que es lo que me hace falta. Y me acerco y ya no se puede... ¡Ay, mira! Ahí está. Se activó. Prometo que le daré un buen uso. Vas a salvar a mucha gente. Vale. Ahora, reúnete con Anufi en la enfermería del escondite de la Resistencia. ¿Qué? ¿Estás ahí? La sanadora Kametire ha llegado. No veas. ¿Anufi? Sí, eso es. Un tanto especialista, ¿verdad? Necesitamos más camas y más recursos. Creo que Sole que está enfadada. ¿Qué va? Solo tendrá un mal día. No, en serio. Vale. ¿Dónde estaba la enfermería? Aquí. Ah, la grasa. ¿Fes lo untuosa que es? Una pomada sanadora para calmar sus quemaduras. Es suafe, sí, pero potente. Te conozco. Sé quién eres. Querías a nuestros hijos. Trajiste a la gente del cielo. Y yo te fui en los recuerdos más profundos de Mokasa. Él te dijo dónde encontrar a los Saren, tú. Para eliminarlos. No, para eliminarlos no. Alma. ¿Eras tú? ¿Nos entregaste a Mercer? La escuela de Mercer y el tutelaje de apoyo deberían haber salvado vidas, navi y humanas. Solo quería ayudar. Nos robasteis la vida. Nos lo robasteis todo. Traté de detenerlos. Yo... ¡No! ¡Suéltame! ¡Qué sangre! No te conviertas en lo que odias, Nord. Escucha. ¡Tiene que morir! Deja que hable. ¿Por qué? Es responsable de cada fractura y cada moretón. Asesinó a nuestras familias. ¡A Hari! Yo no quería haceros daño. Pues dinos por qué... ¡Ya lo sabemos! ¿No era esto lo que queríais? ¿Venganza contra los humanos? ¿Venganza? Esto no es venganza. Te está consumiendo. ¿A dónde nos lleva? Son nuestros aliados. ¿Los matarás a todos? ¿Los matarás? Necesito, necesito, necesito enseñaros la verdad. Por favor. El pasado no puede esconderse del círculo de ancestros. Recorre con Eigua sus recuerdos. Antes de que ese armazón de piel te falle. Lo vi todo. Bien. Tanto tiempo después. Queremos la verdad. Cuando quieras. Desde hace mucho. He apartado esos oscuros recuerdos. De mí. Y de ti. La culpa. Y la vergüenza me corroen. Pero debo contar la verdad. Al fin. Recuerdo. La emoción. Por fin iba a conocer a los Arendtú. Me decía que estábamos haciendo algo bueno. Pero las cosas se tordieron. No encuentro el camino. Ayúdame. Prende las ojeras e ilumina mis recuerdos. Mocasa me dijo que encontraría aquí a los Arendtú. Pero... Eh, no te irás a echar atrás. Solo vamos a hablar. Necesitamos tantos soldados. Es la última oportunidad. Son muy primitivos para entender lo que haremos por sus hijos. Es por los niños. Exacto. Piensa en lo que podríamos lograr por fin. Les ayudamos. Lo entenderán. Con el tiempo. Este sitio era hermoso. Y luego vinimos nosotros. Vale, habrá que ir encendiendo hogueras para que vayas recordando. Figuras de mi pasado. Sombras. Puedo verlas. Cuánto dolor. Necesito más luz. ¡No! Hablaré con ellos. ¿Qué estáis haciendo? ¡Que no escapan! ¡En el bosque se ocultarán! ¡Rute! ¡Tandibul! ¡Wema Agwafo! ¡Wema Agwafo! ¡Hardin! ¡Que no salga nadie! Siempre, siempre miré para otro lado. Pero lo sabía. Tenía hambre de gloria. Y prestigio. A cualquier precio. Nuestro sueño empezó con una masacre. No. ¡Agari! No. ¡Agari! Protegeros. Protegeros. Ahora sé que solo necesitabais protegeros de nosotros. Por nuestra escuela. Y nuestro programa. Os secuestramos, sí. Cuando trataron de detenernos. Matamos a vuestro clan. Esta muerte no me absolverá del crimen que cometimos aquí. Ya lo he aceptado. Los navi no nos perdonarán jamás. Jamás. Los navi nunca lo sabrán. No te preocupes, pequeña. No te preocupes, pequeña. Pero ya lo sabrán. No te preocupes. Ay no ahí. No, 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 no. Al menos pude mostraroslo antes de... Enterrémosla. Esto. Su cuerpo. Déjame. Déjame. Gracias por ver el video.